Muchísimas gracias a todos, a los organizadores y a todos los que invitaron. Tienen un país bellísimo, una ciudad muy bella y espero poder conocer un poco más hoy. Esta charla va a ser en inglés. Nunca estudié español formalmente, pero me puedo defender. Entonces, ¿qué es una molécula pequeña? Es interesante porque las personas hablan de las cosas, pero no conocen la definición. Entonces, utilizando Wikipedia, que es muy útil, una molécula pequeña es básicamente una molécula que tiene que tener menos de 900 Daltones. Y ahí, bueno, lo aceptamos. La aspirina es una molécula pequeña, el Lipitor, la Torvastatina es una molécula pequeña. La mayor parte de los medicamentos a los que están acostumbrados. Pero después dije, ¿qué es un Dalton? Entonces, aquí tenemos a John Dalton. Ese es el nombre por el cual se recibe el nombre. Siempre hay que hacer preguntas. Y actualmente en los Estados Unidos hay tres pequeñas moléculas avanzadas de las cuales vamos a hablar. Dos de ellas son los inhibidores Jack. Creo que se me desapareció uno de mis signos. Upacitinib es una para Crohn's, pero creo que algo pasó en la traducción. Entonces, es muy interesante cómo los inhibidores Jack funcionan. Ustedes están muy familiarizados con la parte biológica. Y lo que sucede es que hay un receptor de las citocinas en la célula y en estado de reposo llega hasta acá. Y uno tiene una citocina, por ejemplo, una interleucina 6. Cuando llega al receptor, tenemos dimerización del receptor y dentro de la célula tenemos proteínas Jack y se fosforilizan los residuos de tirosina y reclutan lo que se llaman proteínas STAT. Creo que el puntero no me está funcionando, pero están dentro de la célula y el área Jack-STAT se fosforiliza y el mensaje entonces es transferido al núcleo por medio de las proteínas STAT y la proteína se crea. Así es, bueno, tenemos un puntero muy débil, pero se llama la transducción de la señal. Si uno fuera estudiante de biología y tuvieran charlas en transducción de la señal y se quedaran dormidos, esta es la transducción de la señal. Repentinamente se dan cuenta de que esta es la verdad. Y hay cuatro inhibidores Jack, de los cuales estamos hablando, el Jack 1, el Jack 2, el Jack 3 y uno pensaría que sería el Jack 4, pero se llama la tirosina 2 o TIC 2. Y lo hacen solo para que sigan despiertos y tienen diferentes responsabilidades o diferentes procesos. Bueno, miren esto. Entonces, con base en lo que uno quiere hacer, si uno quiere, por ejemplo, tratar enfermedades hematológicas, uno podría utilizar el Jack 2, porque involucra mielopoiesis, eritropoiesis, para enfermedad inflamatoria intestinal, no queremos usar el Jack 2. Y quiero señalar que los antitNFs no pasan por la ruta Jack-STAT, por la vía Jack-STAT. Es una vía diferente, un receptor diferente y unos mensajes diferentes. Esto genera preguntas. Bueno, a lo mejor podría ser benéfico hacer combinación con un antitNF y un inhibidor Jack, pero a lo mejor no. A lo mejor va a ser demasiado peligroso porque no se le va a permitir escapar del cuerpo. Así que esto es fascinante. Como ya mencioné, hay dos inhibidores Jack, el tofacitinib, el tofacitinib, se considera un pan Jack, porque impacta al Jack 1, 2 y 3, igual que el upatacitinib, que es un inhibidor Jack 1 selectivo. Entonces, siendo selectivo, la pregunta es, ¿eso es mejor o es peor? ¿Es más seguro o no es más seguro? En realidad, de hecho, podría deberse a qué tanto hay en el sistema, porque una vez uno tiene una cierta cantidad o una cierta concentración, se podrían afectar otras proteínas Jack también. Bien, la primera que salió al mercado fue el tofacitinib, preferencialmente que liga el Jack 1 y el Jack 3. Y una cosa de interés adicional a las dosis de dos veces al día, hay una deliberación extendida una vez al día, y los invito a utilizar la dosis de una vez al día si la tienen disponible. Pero también hay una solución oral, y esta es la única que tiene solución oral. Entonces, para las personas que no pueden tragar pastillas o que tienen tubos de gastrostomía, de hecho, si van a utilizar un inhibidor Jack, habría que utilizar la tofacitinib. Y estos fueron los datos de los ensayos clínicos. Y uno podría decir, bueno, esto no es tan impresionante. En la semana 8, solo 18%, y estos son los dos ensayos de inducción, solo 18% de remisión, pero las tasas de placebo fueron muy, muy bajas. Así que estos eran pacientes muy enfermos. Semana 52, la mayor parte de nosotros tenemos a los pacientes en las dosis dos veces al día, 10 miligramos con colitis ulcerativa, podemos ver los datos de remisión, que son muchos mejores que los de placebo. En las etiquetas, inicialmente decía 10 miligramos en 16 semanas, y luego bajar a 5 miligramos. La mayor parte de nosotros, en nuestra experiencia con colitis ulcerativa, tenemos que permanecer en los 10 miligramos dos veces al día, y creo que uno puede utilizar su juicio al respecto. Ahora, los conferencistas anteriores fueron excelentes y mostraron que los pacientes que anteriormente habían fallado a los anti-TNF a menudo no les iba muy bien, especialmente con el vedalizumab, con la anti-integrina. Por eso la anti-integrina, si fallaban a TNF con un buen nivel sérico, normalmente no pasamos a vedalizumab. Pero con los inhibidores JAK, de hecho, sí funcionan relativamente bien en pacientes expuestos a TNF. Estos son los dos ensayos de inducción. Y aquí pueden ver a los pacientes que habían tenido exposición a TNF, la tasa de placebo fue cero. Aquí tenemos uno acá y 12% del otro lado. Entonces, no tan bueno como los naiva TNF, pero hay buenos datos que apoyan el uso, incluso cicatrización de la mucosa, exposición anterior de TNF, uno de cada cinco, uno de cada cuatro pacientes tuvieron sanación de la mucosa, incluso se han fallado la TNF anterior. Ahora, recuerden que los biológicos, al igual que los TNFs, cuando se retiran del cuerpo, son diferentes a los agentes orales. Muchos sentimos que si tenemos pacientes que están fallando a los biológicos, un biológico después de otro biológico después de otro, a lo mejor uno debería pasar a un inhibidor JAK para no seguir haciendo experimentar que los pacientes pierdan respuesta. Desafortunadamente, esto fue muy desalentador en la enfermedad de Crohn. El tofacitinib en los ensayos no fueron superiores al placebo. Una de las preguntas es, miren la respuesta clínica con el placebo. Más de la mitad de los pacientes tuvieron respuesta clínica en este primer ensayo. Entonces, ¿cómo llegaron estos pacientes al ensayo? O a lo mejor eran pacientes del Dr. Reguero, lo que es tan buen médico que los pacientes asumieron que se iban a mejorar. Y también, en Estados Unidos, todo es controlado por los seguros y los seguros no nos permiten dar tofacitinib para enfermedad Crohn. No la pagan. Entonces, si uno la quiere pagar uno mismo, tengo una serie de personas interesadas. Ahora, tengo las aprobaciones de la FDA para tofacitinib comenzando en el 2012. Lleva en el mercado ya más de 10 años, que es muy buena. Tenemos muchos datos en cuanto a la seguridad. Ahora, la FDA le pidió a Pfizer que hiciera un estudio de seguridad en artritis reumatoide, pacientes que tuvieran 50 años o más, que tuvieran más de un factor de riesgo cardiovascular, y se llama el Oral Surveillance Study. Tenían artritis reumatoide activa con metrotexato, y se aleatorizaron a recibir tofacitinib y a la dosis de colitis o de artritis reumatoide, o un anti-TNF, 80% tenían Adalimumab, 20% Etanrecept. Estos no eran pacientes con colitis ulcerativa, eran pacientes de artritis reumatoide. Y se me olvidó mostrar la abreviatura. Eran pacientes con eventos cardiovasculares adversos mayores, más con tofacitinib que con los anti-TNF. Aunque si miran aquí el Hazard Ratio, todos atravesaban el 1. Y las tasas de incidencia, de hecho, pueden ver la confianza del 95% que sucedió en el APA, pero tasas ligeramente más altas. El riesgo de cáncer, de hecho, también ligeramente más alto. Desafortunadamente, lo que eso generó es que en los Estados Unidos no podemos dar un inhibidor, Jack, antes de un TNF. La FDA cambió el etiquetado. No creemos que sea cierto y les voy a mostrar por qué. Pero acá tenemos datos con tofacitinib en colitis ulcerativa. Y es dos veces al día o cinco, dos veces al día. O paseo y los pacientes tuvieron medicamento a largo plazo. En primer lugar, tenemos la eficacia. Estos son cinco miligramos. Aquí tenemos los diez miligramos, los diez miligramos en azul. Cinco miligramos en verde. Y pueden ver que con el paso del tiempo, los pacientes siguieron respondiendo bien, mejora endoscópica y remisión. Así que los medicamentos parecieron funcionar muy bien a largo plazo. Seis muertes en todos estos cientos de pacientes. Uno murió después de una biopsia de hígado. Así que hay que tener cuidado de hacer biopsia de un angiosarcoma del hígado. Uno con una embolia pulmonar, uno con un colangiocarcinoma metastásico, uno con cáncer metastásico, uno con el MA. Otra persona que tenía una biopsia de pulmón con un neumotórax y un paro cardíaco. Espero que no haya sido en el mismo hospital donde hicieron la biopsia del hígado. Pero no fue la Cleveland Clinic, ¿cierto, Miguel? Eso no fue ahí. Y luego un melanoma maligno. Bueno, pero miremos ahora los eventos adversos de interés especial, tasas de infección severa. Pueden ver aquí que fueron de 4%, infecciones oportunistas 2%, eventos cardiovasculares virtualmente cero, trombosis profunda venosa casi cero, embolia pulmonar casi cero también. Entonces, en el largo plazo, el tofacitinib y los datos en colitis ulcerativa no vimos ningunas tasas alarmantes ni de eventos cardiovasculares, ni de muertes, ni de embolia pulmonar. Solamente mala suerte si uno trata de tener una biopsia. El tofacitinib es un inhibidor JAK1, preferencialmente son 45 miligramos durante las primeras 8 semanas en colitis ulcerativa, 12 semanas en Crohn, y luego uno baja 30 miligramos y seguramente en todos los pacientes, a menos que tengan enfermedad leve o que sean mayores o que uno tenga preocupación de infección. Estamos muy satisfechos, nos sentimos muy satisfechos cuando vimos estos datos para upacitinib en colitis ulcerativa. La droga está en el color oscuro, el placebo está en gris y vieron un gran beneficio por encima del placebo, mejora endoscópica, mejora de la mucosa y respuesta clínica. Diferencias muy dramáticas. No podemos comparar un ensayo directamente con otros ensayos, pero los números fueron muy buenos porque mirando las tasas del placebo, sabemos que estos eran pacientes muy enfermos. Recuerden el tofacitinib en Crohn, la mitad de las personas mejoraban con el placebo. Y este fue el segundo ensayo de inducción que era la misma idea, muy impresionante, mucho mejor que el placebo en todos los desenlaces que muestro acá. ¿Y qué pasa con la seguridad? Mostré acá infección severa, placebo es esta columna, la misma, trastornos hepáticos es lo mismo, anemia, neutropenia, linfopenia, todo lo mismo. Estos fueron los dos ensayos diferentes y realmente no hubo ninguna diferencia sea que los pacientes tuvieran el medicamento o el placebo en ninguno de estos desenlaces más que elevación de las pruebas de función hepática en algunos de los pacientes que tenían o que estaban recibiendo el medicamento. Y este fue el ensayo de mantenimiento para colitis ulcerativa y nuevamente estamos recomendando la dosis de mantenimiento de 30 miligramos para la mayor parte de los pacientes. Pueden ver las tasas de remisión clínica, la tasa de remisión de esteroides y nuevamente mirando la seguridad, infecciones severas, las tasas mucho más bajas con el medicamento que con el placebo y esto lo vemos muchas veces. Los pacientes que tienen drogas tienen menos infecciones severas, las tasas de malignidad no fueron diferentes, los eventos cardiovasculares ajustados no fueron diferentes, los eventos de atroposis no fueron diferentes, pero sí va a haber más herpes zoster, varicela zoster, en el tofacitinib, estos fueron pacientes que no habían estado vacunados para zoster con 6% y el upacitinib también 6%. La tiaziprina era 6 a 8% también. Estamos tratando de hacer que los pacientes se vacunen para herpes zoster con la vacuna recombinada. Y si miramos todas las diferentes indicaciones para colitis ulcerativa, artritis reumatoide, hepatitis dermatitis y artritis psoriásica, nuevamente, las tasas de infección severa con placebo son mucho más altas de lo que son por el medicamento. Las tasas de zoster y artritis reumatoide, las tasas de infección las tasas de infección y artritis reumatoide, los eventos cardiovasculares y la troposis venosa no fueron diferentes en los pacientes que estaban recibiendo el medicamento para cualquier indicación o el placebo. Entonces, mientras que el estudio de vigilancia oral en los pacientes con artritis reumatoide tenían alguna preocupación, no han sido soportadas en ninguno de los de colitis ulcerativa con ninguno de los agentes. Estos fueron los datos para la enfermedad de Crohn, nuevamente, muy interesantes, casi la mitad de los pacientes en esto tuvieron fallas, pero en todas las fallas biológicas, una tercera parte de los pacientes estaban en remisión para la semana 12, el doble de la tasa que con el placebo. Y nuevamente, utilizamos las dosis de 30 miligramos de mantenimiento a las 52 semanas y ahí tenemos la mitad de los pacientes también. Bueno, aquí tenemos las tasas de eventos adversos severos, las descontinuaciones, tasas de muerte, era lo mismo si era medicamento placebo, el mismo mensaje una y otra vez. Y ya, mire eso y estoy preocupada por el tiempo, vamos a pasar a la otra molécula, los moduladores de SP1. Esto fue introducido por el último conferencia y resultó que los linfocitos para poder salir de los ganglios linfáticos al intestino siguen un gradiente S1P y eso internaliza los receptores para que los linfocitos retenidos en los ganglios, que son ganglios regionales que no deberían afectar la inmunidad. Hay cinco S1P1 diferentes y sí se llaman 1, 2, 3, 4 y 5. No hicieron el truquito de los inhibidores Jack y para nuestros efectos para enfermedades inflamatorias nos interesa bloquear el S1P1, el S1P5 y a lo mejor el S1P4. Entonces, Osanamad que está en el mercado es de 1 y 5 y Trasamad que es de 1, 4 y 5. Hay tres S1P1 en Estados Unidos y el de cualquiera es el Osanamad. Pingolimod lleva desde el 2010 pero es un S1P1 no específico Osanamad es S1P1 y 5. Y aquí tenemos los datos con Osanamad. La droga aparece en azul y el gris es el placebo y pueden muy mejor patrón del medicamento. Es una pastilla una vez al día. Para la inducción fue menos impresionante que pacientes con antitnf. Las cifras no fueron tan buenas. Mucho mejores en pacientes naivos los antitnf. Muchas veces tratamos de utilizar este medicamento primero. Es una pastilla, es un medicamento oral. Muy comúnmente colitis ulcerativa si los pacientes están fallando a la mesalazina y les damos Osanamad una pastilla una vez al día y las tasas son muy, muy buenas. Sí quiero señalar que los datos de mantenimiento que eran los mismos si los pacientes tenían tnf o no, eran los mismos. Si les va bien con ella, incluso si tenían antitnf anteriores, el mantenimiento sigue siendo muy bueno. aquí las cifras se ven raras con la traducción pero la remisión histológica con el puntaje también muy impresionante con el medicamento versus el placebo. La seguridad también casi nada en cuanto a seguridad, eventos adversos iguales para medicamento placebo y lo que sucede con el Osanamad es que los pacientes tienen un paquete de inicio, sigue siendo una sola pastilla una vez al día, solo que la dosis aumenta con este paquete de inicio. La dosis pequeña, una media y luego una dosis alta y luego si se les olvida las primeras dos semanas se les da otro paquete de inicio, de lo contrario siguen adelante. Así que en general para las moléculas pequeñas nuevas no las utilizamos durante el embarazo, no hay suficientes datos por el momento, se evitan durante la amamantada, durante la lactancia. Justo como con las otras, no se deben dar vacunas vivas mientras se está en terapia. Si los pacientes tienen una infección o digamos que necesitan una cirugía y hay que suspender el medicamento, se puede reiniciar, no hay preocupación en cuanto a reacciones, anticuerpos o inmunogenicidad porque es oral. Hay que tener que cuidar pacientes mayores, los fumadores, personas con enfermedad cardiovascular, personas con trombosis venosa o cáncer porque son inmunosupresores. y a todos los pacientes se les debe vacunar con la vacuna del herpes zoster y muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias!